¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. El archivo municipal de Almendralejo vuelve a abrir sus puertas después de tres años cerrado. Dicho archivo fue trasladado a la avenida de San Antonio en el 2010 y ha permanecido cerrado desde julio de 2011. Los horarios para consultar documentos serán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, habilitándose además la tarde del jueves de 4 de la tarde a 8 y media para aquellos que lo necesiten. La concejala de Cultura, Lola Lázaro, ha explicado que dentro de este archivo podemos encontrar tanto archivos administrativos que datan desde el siglo XVI, como archivos notariales no solo de Almendralejo, sino también de localidades cercanas como Villafranca de los Barros o Santa Marta. La documentación que recoge nuestro archivo municipal podemos agruparla en dos grupos. Por un lado, tendríamos el fondo documental, que son todos aquellos documentos que son generados por la propia Administración en el quehacer diario. Este fondo documental, concretamente, recoge documentos tan antiguos como aquellos que proceden del siglo XVI. El documento más antiguo existente, concretamente, es del 27 de octubre de 1551. Por otro lado, dentro de la documentación que también recogemos en nuestro archivo municipal, es un fondo notarial que comprende todos los protocolos notariales de las localidades de Almendralejo, Villafranca de los Barros, Santa Marta, Puebla de la Reina, Hornachos, Rivera, Zuchal, y todos también desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, concretamente. Lazaro también ha comentado que la intención de este equipo de Gobierno es de mantenerlo abierto para que aquellos ciudadanos que lo necesiten puedan consultar documentos sin ningún impedimento y en un horario amplio. La intención de esta concejalía es mantenerlo abierto, porque es importante, por supuesto, el dar ese servicio a todos los ciudadanos. Queremos que todas aquellas personas que tienen necesidad de consultar todos estos valiosos documentos no tengan ningún problema y tengan un amplio horario para poder acceder a ellos. Poder dar este servicio es fundamental, puesto que de nada sirve tener esta documentación, tener esta documentación tan valiosa y que se encuentren muchas personas con trabas o con, por lo menos, situaciones no fáciles para poder, a la hora de horario, para poder asistir o para poder consultar un documento. Por su parte, el cronista oficial de Almendralejo, Francisco Zarandieta Arenas, ha destacado la importancia de este archivo, ya que es muy rico y es el depósito de nuestra memoria. Las administraciones tienen que ser sensibles a la importancia de lo que allí se conserva, porque ya digo, es el depósito de nuestra memoria, es el depósito de nuestras raíces, es donde se conservan todos los actos administrativos que tienen importancia en la localidad y, además, el archivo de Almendralejo es muy rico, salvo algunas pequeñas lagunas, debidas a guerras o debidas a alguna pérdida de documentación, es bastante rico. Y está bastante bien catalogado hasta el año 1900. Nos faltaría hacer un esfuerzo, quizás, en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que las distintas secciones administrativas del ayuntamiento van mandando allí la documentación cuando lleva un cierto número de años que marcan los reglamentos. Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿no?